Ya estamos de vuelta aquí en el blog de Karina. Yo me vine volando al punto de acopio del Centro Comercial Plaza Norte, ubicado en la puerta principal que colinda con Tomás Valle y la Panamericana Norte. Si aún no has hecho tus donaciones, no te preocupes. La caja que está atrás de mí aún está habilitada para que ustedes traigan todas sus donaciones. Recuerda, necesitamos las cinco A's que la primera dama ha indicado. Agua, arroz, atún, avena y azúcar. Son los insumos principales y necesarios que los hermanos damnificados de nuestro Perú necesitan. Y también necesitamos útiles de higiene, productos de aseo como pasta dental, cepillos dentales, shampoo, jabón, pañitos húmedos, pañales. Son muy importantes los pañales para los bebés. Hay muchos bebés que se han quedado sin nada y por ende los padres no tienen cómo somentarles. No te quedes atrás. Necesitamos tu ayuda. Bloqueadores, repelentes, son de muchísima necesidad. Son una alta necesidad para ellos porque como las aguas están empozadas, empiezan a aparecer los famosos dengues y todos los insectos que conllevan que ellos hacen así. Entonces necesitamos realmente toda la fuerza de nosotros. Nosotros seguimos utilizando el hashtag una sola fuerza para que con él te enteres los puntos de acopio en todo el Perú, cómo puede ser ayudante voluntario y también los números para que tú te contactes y puedas ir a recibir información, puedas recibir información de cómo puedes ayudar, de dónde puedes ir. Realmente se necesita de todo. Hay mujeres, necesitamos toallas higiénicas para ellas también. Algo que es muy importante, a pesar de que han dicho que ya no se necesita ropa, es ropa interior. Si bien es cierto no necesitan ropa, pero ellos perdieron realmente todo. Y la ropa interior, tanto para damas como para caballeros, es muy importante y no es costosa. Nosotros podemos hacerlo. Les quiero contar algo súper lindo que ha pasado aquí. Es que revisando las donaciones que han traído, hay un nido, miren, un nido que ha donado, cada niñito ha donado tal vez agua o galletas y en cada uno han puesto su nombre y un mensaje para la persona que lo va a recibir. En las galletas, en las botellas, les han puesto muchísima fuerza, le han puesto los amamos, el nombre de ellos. Realmente es muy importante tu ayuda. Unidos somos más y juntos podemos hacer una sola fuerza. Recuérdalo, estamos aquí en el Centro Comercial Plaza Norte y también en Mall del Sur. No dejes de hacer tu ayuda hacia nuestros hermanos damnificados. Vamos contigo, Cari. Muchísimas gracias, Andrés. Es verdad, hay que seguir colaborando. Todavía se viven momentos bastante difíciles al norte de nuestro país. Hay lugares donde se sigue desbordando el río, donde se han anunciado lluvias para estos días y el aumento también del caudal del río a dos mil y pico centímetros cúbicos, creo que es la medida. Entonces, nuevamente va a aumentar. Si es que, por favor, esta ayuda que todos los peruanos con un gran corazón han empezado a hacer, estas cadenas tan maravillosas que se han iniciado en muchísimos lugares de nuestro país, que no se detenga. Todavía nuestros hermanos en Piura, yo creo que todos ustedes si están viendo las noticias y están haciendo un seguimiento de cómo se está viviendo por allá la situación en Catacaos y en los diferentes puntos de Piura, pues se dan cuenta que en muchos lugares llevan días sin comer, no les llega el agua y cuando llegan los alimentos la gente se vuelve loca porque sienten que es lo único que tienen para todo un día. Entonces, por favor, hace falta más ayuda, más colaboración. Hashtag, ya sabes, al momento de compartir, sigue colocando una sola fuerza, únete a este movimiento que el gobierno ha iniciado y esta ayuda solidaria de todos los peruanos. Pero nosotros tenemos que continuar. Así, aquí en el programa hay que agradecer de una manera muy especial por la atención a nuestros invitados, como siempre, a nuestros amigos de Montalvo, Salón y Spa. Ellos están en la Avenida Universitaria Cuadra 13, en Los Olivos. Y también a nuestros amigos de Lavanderías H2O, donde lavar es un placer. Ahí encontrarás la limpieza blancura y notarás el gran cambio de tu rota. Los encontramos en Carlos e Isa Aguirre, 1325, Los Olivos. Muchísimas gracias, Lavandería H2O. Bueno, pues ya es momento de tener nuestro primer segmento médico. Adelante, señor director. Bueno, pues y ahora sí estamos muy bien acompañados del doctor Milko Garcés, cirujano oncólogo, mastólogo de la clínica Montesur. Con él vamos a hablar un tema que seguramente para ustedes no lo han escuchado, no se habían enterado, pero que sucede. Es el problema que hay cuando hay un crecimiento de mamas en los hombres. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Si bien es cierto, hay muchas personas, hay caballeros que son obesos, que son gorditos, algunos no necesariamente. Se puede notar a través de la ropa, del polo, que tienen las mamas desarrolladas. Es más, en algunos casos se ve que una mama es mucho más grande que otra. Algunos por ahí dicen, ah, es que estoy gordito, la grasa se me va tan bien al seno, pero hay que tener cuidado. Sí, en verdad, el crecimiento de la glándula mamaria en el hombre se llama ginecomastia. Esa es la glándula. Pero también hay un problema que es la pseudoginecomastia, que es el acúmulo de grasa en la mama, en la zona pectoral. Son dos problemas diferentes que muchas veces van uno de la mano con el otro. Entonces, sí, definitivamente, no solamente es que puede haber grasa, sino puede haber un problema de cáncer de mama en los caballeros. Exactamente. El crecimiento de la glándula mamaria o ginecomastia en el hombre ocurre normalmente en tres épocas o etapas de la vida. Una es cuando estamos lactando y recibimos hormonas femeninas de parte de la mamá. Ok. Y ya eso desaparece en unos meses y se acabó el problema. La segunda etapa, que es el típico paciente que viene a la consulta, es el adolescente o preadolescente que comienza a fabricar un poco más de estrógenos u hormonas femeninas cuando se inicia la adolescencia. La adolescencia. Nosotros los hombres fabricamos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Cuando hay un desequilibrio puede haber ginecomastia. Y esta ginecomastia puede ser de un lado o puede ser de ambos lados. Y muchas veces puede producir dolor. Entonces, pero hay muchas causas de ginecomastia. A ver, vamos a explicarlas, ¿le parece? Sí, claro que sí. La primera es, la más común es la del adolescente que se ve en la consulta y viene preocupado, viene acompañado a sus padres pensando que tiene un tumor o algo, ¿no? Ajá. Algo malo. Generalmente la ginecomastia en esta etapa es transitoria, dura de seis meses a un año, desaparece. Ok. Pero hay otras causas en donde vemos ginecomastias que perduran en el tiempo, es decir, duró más de un año. Y los casos típicos que vemos son pacientes ahora, los jóvenes están usando muchos esteroides. Se están, claro, inyectando. Inyectando anabólicos esteroideos, algunas pastillas, benzodiazepinas para dormir, pacientes que sufren de convulsiones, pacientes que necesitan tratamiento para la gastritis, o sea, que estamos prácticamente viendo más casos. Sí, cada vez se ven más casos. Aumenta más. Y el uso de la marihuana también aumenta la incidencia de ginecomastia en toda la población. Entonces, mucho más. En adolescentes y en gente mayor también, gente adulta. Entonces, no es cuestión de que las personas piensan que llegan a la consulta y es una operación. Tenemos que ver cuál es la causa de la ginecomastia. Los hombres también, perdón, doctor, por interrupción, pero los hombres también, para chequearse las mamas, la ginecomastia, perdón, tienen que hacerse la mamografía. No, no es necesario. Para ellos, ¿no? Por cada 200 mujeres con cáncer de mama, hay un hombre con cáncer de mama. Entonces, el cáncer de mama en el hombre es poco común. Pero, aquellos hombres que tienen ginecomastia tienen 10 veces más riesgo de tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. Pero, ¿se puede controlar? ¿Se puede tratar? Claro, se puede tratar, por supuesto. Hay varios exámenes que se tienen que pedir primero un perfil hormonal para ver cuál es el problema. Y también hay algunos tumores que pueden ocasionar ginecomastia. Por ejemplo, algunos tumores de testículo pueden ocasionar ginecomastia. Algunos tumores en el hígado, en el riñón, una insuficiencia hepática, renal, un problema en la tiroides, pueden ocasionar ginecomastia. Entonces, el estudio tiene que ser un poco más amplio para descartar que hubiera cualquier problema importante de fondo, ¿no? Ahora, en las mujeres sucede que también cuando nosotros nos chequeamos, a veces también una parte del chequeo es también presionarnos el pezón a ver si es que botamos algún líquido, si todo está ok. En los hombres se presionan, pero podría en algunos casos salir también... Cuando hay un exceso de prolactina, podría haber eso, pero es raro porque los hombres solamente tenemos conductos. La glándula mamaria en las mujeres tiene los lobulillos, que son los productores de leche, y tiene los conductos además. Pero no sería caso en algunos casos raros, como el síndrome de Tinefelter, etcétera, que son anormalidades cromosómicas. Claro. Y esto le puede suceder también a un niño, por ejemplo, se ve mucho que los niños ahora están con obesidad, y en algunos casos obesidad mórbida, donde también les crecen las mamas. En ese caso, generalmente es una pseudo-ginecomastia, o sea, crecimiento o aumento de la grasa en la región pectoral. Sí, manejamos muchas... O sea, podría tener más adelante también el problema... Sí, generalmente cuando son niños, 8 o 9 años, esperamos que crezcan, y muchas veces desaparece, cuando no es un problema propio de la glándula. Y lo que hacemos en esos casos es acompañamos con una liposucción, hacemos una liposucción láser, de tal manera que los pectorales quedan perfectamente bien, ¿no? Ah, pero miren qué importante, ustedes también, caballeros, tienen que aprender a observarse bien el cuerpo. De repente, como todos los días se cambian, se quitan, por ahí tiene una mamá, pero ya lo ven algo normal, algo rutinario, y dice, bueno, pues tengo más grasa en un lado que en el otro. Por favor, chequense, háganse un control. Es importante... Los hombres son un poco flojos a veces para los chequeos o temerosos. Más que flojos, creo que son temerosos. Y en esta patología muchas veces hay hasta un poco de vergüenza, porque dicen, yo que soy hombre, macho, ¿cómo voy a tener un tumor en la mama? Eso no puede ser. Y lo dejan pasar. Y muchas veces terminan teniendo un cáncer de mama y lo dejan pasar. Lo dejan pasar meses, años, hasta que ya pues tenemos un tumor grande. Cuando los hombres tienen tumores, tienen cáncer de mama, ¿el tratamiento de la operación es igual que en las mujeres? ¿Hay una mastectomía? Con las mujeres tenemos otras opciones. Podemos conservar la mama, podemos levantar los senos, podemos hacer otras cosas. En los hombres, como no hay mucho tejido y el tumor generalmente está inmediatamente detrás de la areola, entonces es poco... O sea, también hay pérdida de la areola también. Sí, generalmente terminamos haciendo una mastectomía, ¿no? Pero bueno, para los hombres también hay... Pero en verdad no se nota mucho, ¿no? No es como una mujer que puede tener un seno mediano y al otro lado una cicatriz nada más, ¿no? Claro, pero miren qué interesante. Realmente súper bueno el tema que acabamos de hablar. Lo importante es la prevención, ¿no? También, o sea, yo creo que la alimentación, si van a hacer deporte, hacerlo adecuadamente sin tantos anabólicos y cosas que se están inyectando los chicos últimamente. Que cada vez se ve más, ¿no? Sí, definitivamente cada vez se puede ver más. Pero también hay, y creo que en la otra vez esto lo conversamos, doctor, este examen para saber si es que nosotros en un momento de nuestra vida vamos a reaccionar y también hacer un cáncer de mama. Por ejemplo, en los caballeros, el examen de sangre... Hay estudios genéticos que se pueden hacer para ver si es que tenemos alguna normalidad en algún cromosoma que nos predispone a tener cáncer, no solamente cáncer de mama, melanoma, cáncer de... Y en el caso de los hombres, si es que estamos predispuestos, ¿cómo podemos prevenirlo? Porque en las mujeres es una operación, ¿no? O sea, yo me entero que en algún momento de mi vida tengo un índice elevado de porcentaje de desarrollar el cáncer de mama, yo no lo pienso, o sea, si es en una, quítame las dos, o sea, pero en los hombres... La incidencia de cáncer en el hombre es tan baja que por más que tengas el BRCA1 o BRCA2, el riesgo no es tan alto, pero tienes más riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer cuando tienes estos genes... Alterados. Por ejemplo, el cáncer de próstata, entonces sí es importante un chequeo... Constante. ...muy constante y definido para poder ver si es que tienes... ¿Y un chequeo anual es suficiente o es mejor hacerlo cada dos... ...que puedes hacer el examen físico, el examen de sangre, ver qué es lo que... ...la manera como se te tiene que hacer un seguimiento, ¿no? ¡Wow! Interesantísimo realmente el tema, todos los datos del doctor están apareciendo en tu pantalla, quieres hacerte una consulta, quieres hacerte un chequeo, no tengas vergüenza, no tengas temor, porque lo más importante es en estos casos la prevención y que tú sepas qué cuidados tener con tu cuerpo. Ha estado con nosotros el doctor Milko Garcés, cirujano-oncólogo-mastólogo de la clínica Montesur, a quien agradecemos de verdad hoy haber tocado el tema crecimiento de mamas en los hombres. Gracias, doctor. Gracias, Karina. Nuevamente por su presencia, como siempre, ¿no? Presentándonos esto, lo último, casos para que estén al tanto nuestros pacientes, nuestro público, sobre todo, que nos acompaña día a día. Nosotros tenemos que continuar con mucho más. ¿Me voy por acá? ¡Ajá! ¡Ajá! Miren quiénes están... Miren quién ha llegado. ¿Cómo hago? Estoy como el chamonín colorado. El timbre está sonando, señores. El timbre está sonando. Voy a darle la descripción de quién viene el día de hoy. ¿Están seguros que tengo que decirlo primero? Él es alto. Él es alto. Oye, tiene unos músculos. Dios, por Dios, por Dios, yo quiero tocar. Me está reventando la puerta. Me encanta el estilo que tiene ahora para acá. Dios, que... Ustedes no escuchan ya, pero la puerta me la va a tumbar. Tiene una cabellera frondosa. Me va a tumbar la puerta. Vengan por acá. Cómo molesta este muchacho ahora. No sé si abrirlo o no. Voy por el segundo. ¡Vengan ahí! ¡Ay, yo ni feo! Aguante, que lo meto seguro. ¡Uy! ¡Adelante! ¡Por favor, déjame entrar! Carina. Señor, qué gusto tenerlo. Casi me huele una uña. No iba a levantar el dedo. Perdón, disculpa, Carina. Es que estoy haciendo microfit. Ustedes no saben. Reconta, agarrabo. Perdón, voy a hacer la puerta porque... ...chorros últimamente. No, no interrumpan. Ya. No, era mentira lo que dije. Cabellera frondosa, una musculatura. Pero tengo las mamas ahí que están muy fuertes. ¡Pasa por acá! ¡Fuerte el aplauso porque te unes! ¡Aquí están los Juanelos, señores! ¡Los Juanelos, sobrinos! ¡Pero Juanelos! ¡Aestro Terry, la guitarra! Y Alejo Juanelos, perdón, en el cajón, chicos. Pitito, ¿ah? Pitito. Recién estrenadito. Recién. Te lo hemos traído acá de estreno. Está de estreno. ¡Buen mozo! ¡Buen mozo, buen mozo! ¡Buen mozo! Chicos, ¿cómo están ustedes? Como siempre, traiendo una novedad. Mañana tienen ustedes un evento. Así es. Mañana empieza nuestro show que se llama ¡Avemus Juanelus! ¡Avemus Juanelus! ¡Avemus Juanelus! Como el Papa, ¡Avemus Papas! ¡Avemus Juanelus! Y tenemos acá, acá está el Juanelillo nuevo. Y lo estamos presentando mañana en Palco Resto Bar a las once y media de la noche. ¡Once, once y media de la noche! Mañana y el ocho. Mañana y el ocho. El ocho. De funciones nada más porque así son ellos, pues. O sea, porque de verdad que preparen el espectáculo solo para el público que realmente los quiere. Y va a quedar corto, ¿ah? Espero que sí, porque tuvimos, te cuento de que él fue elegido por el público. El público lo eligió. Ah, hicieron casting en vivo. Un show de, ¿cuánta gente se re? ¡Oh, cómo! ¡Ya me han pedido cuánto comida! Y el público lo eligió. Hicimos un show que se llamaba, ¿cómo se llama el show? ¡Juanelus Gotalento! Y él salió elegido entre 30 cajoneros. Y acá está lo mejorcito, pues mira, ahí está bien. Miren, pues. Super listo, ahí está todo. Escúchame, para la gente que no sabe cuál es el estilo de música de los panelos, qué es lo que hacen los panelos, por favor, cuéntanos. A ver, un Pokémon, ¿eh? Como para hacerme ojo mucho con la vida. ¡Cambian, cambian todos! ¡Los Juanelos son criollazos! ¡No, Máximo! Con eso y más, luego de la pausa comercial. Apenas le estamos soltando a ustedes un poquitito nada más para que sepan qué es lo que sigue aquí en el blog de Karina de Jarana. Está acá con los Juanelos, asegura. Volvemos. ¡Chiqui, chiqui! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ah, también! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Tú lo ves! ¡Dale otra vuelta, otra de rap! ¡Bailo! Nueva canción, un nuevo amanecer, nuevos aires con cambio de vestido! ¡Bailo! 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 Nueva canción, un nuevo amanecer, nuevos aires con cambio de vestido!